Hola amigos de youtube hoy en cocina con david vamos a preparar tortilla de bacalao ingredientes 300 gramos de bacalao desmigado 6 huevos 1 cebolla 2 pimientos verdes aceite de oliva perejil sal y pimienta empezamos cortando la cebolla en juliana primero la mitad y después en láminas finas hacemos lo mismo con el pimiento verde quitamos el rabo quitamos las pepitas y cortamos en tierras finas como la cebolla en una sartén añadimos aceite de oliva añadimos la verdura salpimentamos ligeramente y rehogamos bajamos el fuego tapamos y dejamos pochar la verdura en este paso hay que tener paciencia sin prisa y que se poche poco a poco de vez en cuando destapamos y mezclamos cuando veamos que esté así pochadito y ligeramente dorado añadimos el bacalao con el fuego apagado rehogamos ligeramente no queremos cocinarlo demasiado para que no se seque en un bol añadimos los 6 huevos un toque de pimienta un poco de perejil y batimos una vez esté bien batido añadimos el bacalao y la verdura mezclamos todo bien ahora vamos a cuajarla en una sartén añadimos unas gotitas de aceite de oliva y calentamos añadimos la mezcla y mezclamos ligeramente vamos recogiendo los bordes suavemente movemos en círculos para que se mueva y no se perla ponemos la tapadera y damos la vuelta añadimos otro poquito de aceite de oliva y añadimos de nuevo nuestra tortilla damos de nuevo círculos para que no se pegue aplanamos para que se siente bien damos de nuevo la vuelta para que se termine de cuajar y ya la tenemos lista lista nuestra tortilla de bacalao como veis queda jugosa y deliciosa espero que os haya gustado y hasta la próxima